Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresúrate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la nueva agenda semanal 100% oficial que acaba de llegar a Free Fire, así es gente como saben Garena hoy martes acaba de publicar lo que vendrá siendo pues la nueva agenda semanal de Free Fire y el día de hoy les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues esta nueva agenda con todos los eventos que van a estar llegando en esta semana para que ustedes más o menos se den una idea de todo lo que Garena va a traer en estos próximos días vale gente, pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que vendrá siendo pues esta agenda semanal como les repito oficial que Garena acaba de publicar en este video que la verdad pues son eventos que de una vez les digo que se ven más o menos interesantes más o menos chidos pero bueno ya les voy a mostrar esta agenda para que analicemos todo lo que Garena va a estar trayendo pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden observar, este canal en donde voy a estar subiendo videos más humorísticos y divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es gente hago directos todos los días en Twitch para que también me vengan a apoyar en este canal secundario y en el canal de Twitch que se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a ir con esta agenda que ya la pueden estar viendo aquí en pantalla ¿vale? esta vendrá siendo pues la nueva agenda oficial aquí la pueden estar observando como pueden ver tiene lo que vendrá siendo la temática de Espíritu Igneo este evento que Garena pues acabó de publicar en estos últimos días como pueden estar viendo en lo que vendrá siendo pues aquí incluso dentro del juego con este calendario y toda la cuestión de eventos gratis que van a estar llegando ¿vale gente? aquí pueden ver lo que vendrá siendo pues todos estos eventos de la semana y vamos a analizarlos día por día, evento por evento a ver que cosas van a estar llegando ¿vale gente? entonces comenzamos con el día miércoles aquí lo pueden estar observando que el día de mañana Garena estará trayendo una ruleta mágica con lo que al parecer sería una especie de skin de machete aquí lo pueden estar viendo que la verdad es un machete que se ve bastante genial como pueden observar aquí la empuñadura tiene como una especie de león que se ve muy bueno y en la parte de por acá de la hoja como tal es una especie de hoja como de rubí que la verdad se ve muy interesante y tiene un diseño bastante bueno que Garena estará trayendo como la repito en ruleta mágica para el día de mañana ¿vale gente? continuamos el día viernes que tendríamos evento de recarga, recarga sombrilla en el que como pueden observar por recargar seguramente entre 300 y 500 diamantes vamos a tener esta sombrilla que pueden ver en la parte de por acá con el cabello y lo que sería pues esta caja de por acá que si no estoy mal es para el dúo dinámico ¿vale? entonces está bastante interesante continuamos el día viernes la llegada del pase bulla del mes de marzo pase bulla temporada 15 como pueden estar viendo que básicamente tendrá siendo pues ya este primero de marzo el pase bulla con estas skins de rana que pueden ver aquí en pantalla que ya les he mostrado anteriormente en lo que tendré siendo pues mis videos y que la verdad es un pase que se ve más o menos interesante ya miran ustedes que opinan en los comentarios pero pues está más o menos interesante ¿vale gente? el día sábado tendríamos este evento de la tienda del hacker la tienda del hacker un evento que no regresaba hace muchísimo tiempo hace más de un año o dos años no llegaba a la tienda del hacker y Garena al parecer la va regresando el día sábado con lo que tendré siendo pues estas dos skins ¿vale gente? como de salvavidas y lo que tendré siendo pues estos emotos que pueden ver en la parte de por acá que también se ven bastante interesantes para el regreso de la tienda del hacker el día sábado ¿vale gente? para los que no recuerden como funcionaba la tienda del hacker básicamente la tienda del hacker era un evento web ¿vale gente? después de Garena lo fue modificando para lo que tendré siendo pues un evento royal pero como pueden estar observando básicamente era como una especie de ruleta más o menos parecía a lo que tendré siendo pues la ruleta mágica tú escogías los premios principales ¿vale gente? y esos premios principales se salían después en la ruleta y tú las tenías que girar muy muy similarmente a lo que fue lo que tendré siendo pues una ruleta mágica entonces es como una ruleta mágica ¿vale gente? pero pues tú eliges los premios principales que quieres ¿vale? eso es básicamente la tienda del hacker entonces aquí la pueden observar que estaré llegando el día sábado y ya por último el día lunes tendríamos lo que tendré siendo pues una ruleta mágica con el regreso de lo que sería la skin de noche de KO ahí la pueden estar observando la skin de hombre que se ve bastante genial y esta mochila que pueden ver en la parte de por acá que también se ve bastante bastante chilla y básicamente esta vendrá siendo pues la agenda semanal diganme ustedes que opinan en los comentarios yo del 1 al 10 sinceramente le doy un 4 no es la gran cosa bueno yo creo que incluso una puntuación menos ¿vale? no está tan buena hay muchos eventos reciclados y no sé ustedes que opinan en los comentarios ¿vale? mención y aparición orifica para yair alcalá mods la chama y máximo nazama zapata muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo videos un poco bastante bastante chido ¿vale gente? y ahora si nos vemos en un próximo video chao